El desahogo de Mata Tondró, nunca cambiaré ir con la verdad por delante, hay cosas que nunca cambiaré como el ir con la verdad por delante y defender con valentía y respeto mis puntos de vista. Este fue parte del mensaje con que Macarena Tondró se despidió en Instagram tras su salida del Muy Buenos Días, Macarena no renovó contrato con el canal estatal. Sus dichos en el matinal sobre la agresión en la cárcel a ciudadanos ecuatorianos, confesos del brutal asesinato de Margarita Ancacoy, habrían sido uno de los gatillantes, según dejó entrever ella en el mensaje que publicó en su cuenta arroba Macatondreauk. Tondró se despidió haciendo un repaso de su experiencia en TVN, agradeciendo a su familia y enviando un duro mensaje donde respalda su derecho a opinar para crear un debate con libertad. Mire su mensaje, Macarena Tondró, quiero agradecer a todos por el tremendo apoyo que he recibido en las redes sociales y por teléfono. Por ustedes me levanté temprano todos estos años para poder entregarles lo mejor de mí. Por todo ese cariño también continúo con la frente en alto buscando nuevos horizontes. Al querido equipo de arroba Muy Buenos Días TVN, fueron más de 8 años de compartir en las buenas y en las malas. Saben que llegaron a lo más profundo de mi corazón. Al igual que el gran proyecto KSL Hay cosas que nunca cambiaré como el ir con la verdad por delante y defender con valentía y respeto mis puntos de vista. Siento que son necesarios para crear un debate con libertad y representar a cada uno de los que nos eligieron día a día. A mi familia, gracias arroba al falonso arroba y ampiero sampieri arroba marty.sampieri y celestita por todo el amor y apoyo que siempre nos hemos entregado, los amo con mi vida. Seguiré haciendo lo que mejor sé hacer, comunicar con el corazón. Un fuerte abrazo y nuevamente gracias por todo, quiero agradecer a todos por el tremendo apoyo que he recibido en las redes sociales y por teléfono. Por ustedes me levanté temprano todos estos años para poder entregarles lo mejor de mí. Por todo ese cariño también continúo con la frente en alto buscando nuevos horizontes. Al querido equipo de arroba muy buenos días TVN, fueron más de ocho años de compartir en las buenas y en las malas. Saben que llegaron a lo más profundo de mi corazón. Hay cosas que nunca cambiaré como el ir con la verdad por delante y defender con valentía y respeto mis puntos de vista. Siento que son necesarios para crear un debate con libertad y representar a cada uno de los que nos eligieron día a día. A mi familia, gracias arroba al falonso arroba yampierosampieri arroba marty.sampieri y celestita por todo el amor y apoyo que siempre nos hemos entregado, los amo con mi vida. Seguiré haciendo lo que mejor sé hacer, comunicar con el corazón. Un fuerte abrazo y nuevamente gracias por todo. Una publicación compartida de Macarena Tondro, arroba Macatondreau. El 27 de junio, 2018 a las 7 y 52 PDT.